Sonideros al grito de guerra El pueblo la bella, Ale Y los votos fantásticos Para que hoy se apurianche Se han hicieron la montaña Sabón Se busca creación Enfermos a mí Son pequeños, alegrías y amigas Sabón Arbadas, chulinas En fin con los dedos de Sonata Para mirar también unas enseñanzas Sonideros al grito de guerra Tiene Suscríbete La bella abuela 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 Mario Junior Sabón de bonita Caracuda Pequeno cabrito El burro abuelo Chamaco de ingenio El musa abuela Zumbia abuela Ensinado de sabón Patachín Chamaco La bella abuela A los chulos del alto Chao Vamos Vamos Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Dice Paña Y que venga Que me empezamos Ahora La bella abuela Sabón de chamba Paña, paña La bella abuela De chamba Toda la serrepe La bella Santantina Para el primer Mundo y Mundo El mix Otra La bella abuela De chamba Chino Transmiteria De chamba Amor a Santamistra Para cometer Lomar y San Miguel Sonideros Maldito de guerra TV Suscríbete Para La bella abuela Los tierros de charro La bala de paña Aves y ates Enciende allá del cielo De su boca Pacheca negro Tan sencilla Miren las hermosas La bella azul Vampiros de herida Son azul El taso pequeño Blastro El cuero pilo Son azul El vamos a por Mastrofila El tiquito Brindes de Sonaca La bella abuela La pepona La blanquita Silvia Ya me acompaña Manila Palices Unos alfones Meli Yugo Y el sapo De chamba El famoso Brutus La manajera En el ojo Y la vida Que le ha dicho En el ganchote Y chale Manitos No se trae En el ganchote Vamos Vamos Palia 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 Salón Ahora Palia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!